Hola, soy Sal Baragó, alumno de la Merchadella. Y yo me llamo Vitele y estamos estudiando el segundo de electromecánica. Os voy a explicar las partes de lo que consta la maqueta de intermitencia. Esto es la centralita, esto la batería, esto es el interruptor de emergencia, el conmutador de los intermitentes, la llave de contacto y el portalámparas con sus respectivas bombillas y los cables. Gracias por ver el video. Bueno, pues sin llave de contacto solo funcionan los intermitentes de emergencia. De esta manera los otros no funcionarían. Ahora vamos a poner la llave de contacto para comprar que funcionan los intermitentes. Los de emergencia podemos ver que sí que funcionan y los de dirección sí que funcionan también. Tenemos aquí la centralita que está limitada por el positivo y negativo de la batería. Tenemos aquí la llave de contacto que está conectada a la centralita donde tiene un un 30 que viene desde antes de la batería, pasa por la centralita, un 15 que es positivo después de dar contacto, X auxiliares y un 50 que viene a motor de arranque. Tenemos aquí el interruptor de emergencia que está alimentado por un 30 porque siempre tiene que estar alimentado por las funciones de la batería. Tenemos aquí el conmutador de intermitencias donde tiene una entrada común y dos salitas que es para los supermercados que viene ahí derecha. Y el cortadámpara es que tiene cuatro pompillas. Aquí tenemos los esquemas eléctricos de la centralita donde indica donde tenemos que conectar los relés, los fusibles o los diferentes cables de cortadámpara y de contactos, etc. Estos son los esquemas de la centralita, este es el de la parte delante y este es el de la parte delante. Bueno, aquí tenemos el escala eléctrico del montaje del circuito de intermitencias y de emergencias. Lo primero es ubicar la batería en el dispositivo que vamos a tratar en el negativo. Por dirección, tenemos que conectar la llave de contactos con sus ministros conientes y la unidad de batería. Luego podemos conectar los intermitencias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.